Mi vida, sabes que te amo y sé que tú a mí también, por eso ha llegado el momento de decirte Vamos a juntar nuestros cuerpos y que en una caricia sepas que soy sincero Quiero entregarme completo y que tú hagas lo mismo, eso es lo que deseo Quiero que tu alma y mi alma tan solo se hagan una, entrégate al deseo Quiero sentir tu cuerpo tan cerca, que no existan barreras, eso es lo que más anhelo Quiero sentirme cerca de ti y no separarnos por fin, eso es lo que más quiero Música Quiero que tu alma y mi alma tan solo se hagan una, entrégate al deseo Quiero sentir tu cuerpo tan cerca, que no existan barreras, eso es lo que más anhelo Quiero sentirme cerca de ti y no separarnos por fin, eso es lo que más quiero Eso es lo que más quiero Oh, oh 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 Gracias.